Muy buenos días y gracias a todos ustedes por siempre acompañarnos en esta nueva entrega de su segmento ONG en la revista. Les recordamos a todas las fundaciones y organizaciones comunitarias que si quieren dar a conocer lo que están haciendo puede escribirnos al correo electrónico ONG en la revista telequince arroba gmail.com también lo pueden hacer a través de las redes sociales en Facebook síganos en Twitter e Instagram como arroba amalfibrito y además si en algún momento no tuvo la oportunidad de ver el segmento lo puede hacer suscribiéndose a nuestro canal de YouTube de ONG en la revista y ayer que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Casa Abierta se sumó a la campaña internacional Yo Paro. La institución Casa Abierta animada por el movimiento Vida Sin Violencia incide en la campaña en redes sociales Paro Internacional de Mujeres con el hashtag Yo Paro. Esta iniciativa persigue crear conciencia del papel y el derecho que tienen las mujeres en la sociedad y el despertar de las mujeres dormidas para que se empoderen y reclamen sus derechos. Ayer Casa Abierta salió a la calle, estuvo también parada en los semáforos motivando, motivando a las mujeres a que reclamen sus derechos. Sabemos que todavía persisten los feminicidios y la violencia intrafamiliar y es tiempo de que todos nosotros aportemos nuestro granito de arena y digamos también Yo Paro. Recuerde con el hashtag en las redes sociales usted puede sumarse a esta campaña internacional de Yo Paro. Felicidades a Casa Abierta por esta iniciativa. Y nosotros en esta mañana vamos a conversar. Seguimos hablando de mujeres con Sara Julia Jorge de Mujeres en Desarrollo. Bienvenida. Muchísimas gracias Amalfi por la invitación a compartir con tu teleaudiencia y comunicar un poquito de qué hacemos en mudo. En ocasión de la celebración ayer del día, de la conmemoración, que no es una celebración, del Día Internacional de la Mujer, precisamente Mujeres en Desarrollo Dominicana trabaja como tema transversal, el tema de género. Somos una asociación sin fines de lucro con una existencia de ya 37 años en la sociedad dominicana donde estamos trabajando programas de desarrollo social y de desarrollo económico en beneficio de la mujer y de la familia dominicana, sobre todo aquellas mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad social. No sé si tú quieres que te converse un poquito o quieres hacernos preguntas. Sí, es importante que las personas que nos ven y que nos siguen sepan dónde está trabajando MUDE. Ustedes tienen casi 37, 38 años. Yo hay 7 años cumpliendo 38 en el mes de octubre, Dios mediante. Y son varios proyectos que ustedes ejecutan en beneficio de las mujeres y su familia. Sí, así es. Las ONG, nosotros también, MUDE, trabajamos en alianza con organizaciones, con instituciones del Estado, trabajamos en alianza con la misma sociedad civil y trabajamos en alianza con otras ONGs y también con algunas empresas como parte de su responsabilidad social corporativa. Por ejemplo, en estos momentos estamos desarrollando diferentes proyectos a lo largo del territorio nacional, sobre todo en el sur, que es que más presencia tenemos, y en la línea noroeste, en los programas de desarrollo social. Estamos haciendo programas que tienen que ver con acompañamiento y con el tema del VIH. Hay un tema de atención a las poblaciones vulnerables del VIH con fondos del Fondo Mundial y el Instituto Dermatológico Dominicano, doctor Heriberto Piter. Y en ese contexto, dentro de los programas de desarrollo social, abarcamos temas de salud, de empoderamiento, tenemos temas que tienen que ver con capacitación y educación. Tenemos un programa también de desarrollo económico donde damos microcréditos, o sea, incursionamos en el tema de las microfinanzas y damos también capacitación técnica financiera a nuestras mujeres para llevar a cabo sus microemprendimientos. Ustedes trabajan en el sur, solamente en el sur, ¿en cuáles comunidades del sur existen esos proyectos? En estos momentos estamos en la provincia de Barahona, de Bauruco, de San Juan de la Maguana, en diferentes comunidades. A lo largo de la línea fronteriza tenemos proyectos en Dajabón y en Montecristi. Estamos trabajando un tema con fondos concursables del Ministerio de Educación, un tema con niñas de diferentes comunidades educativas que tiene que ver con empoderamiento de las niñas y prevención de la violencia, o sea, una respuesta de la comunidad educativa a la violencia doméstica. Estamos trabajando con el donante Johnson & Johnson que nos viene a través de Resource Foundation. Estamos trabajando un tema de empoderamiento de niñas. El tema del empoderamiento de la mujer es muy bueno trabajarlo desde la niñez, porque no es lo mismo usted ya una persona que ha crecido dentro de un ámbito donde ya hay un montón de prejuicios contra la mujer y un montón de roles tradicionales que ya están aceptados, digamos, por la sociedad y que da mucho trabajo desmontar. Entonces, es muy valioso hacer intervenciones con niñas para tener ese tema de empoderamiento, para trabajar ese tema. Estamos también en la provincia de Montecristi con Oxfam. Estamos trabajando un tema de resiliencia a la sequía. Y estamos justamente trabajando con comunidades y con familias de diferentes comunidades en Montecristi. Estamos trabajando el tema de respuesta a los temas de sequía. Es un tema de educación y formación, de manera que las poblaciones aprendan cómo manejar estos temas y reciban menos daño en términos de nutrición, alimentación, que haya la disponibilidad de alimento suficiente. ¿Cuántas mujeres se han beneficiado a lo largo de todos estos años de la trayectoria de MUDE? Son muchas. Vamos a decir que tenemos en estos momentos un promedio en los últimos años de 9.000, 10.000 familias que beneficiamos a lo largo de los diferentes programas y de las diferentes intervenciones en todas las comunidades. Si tú sumas, a los primeros años quizá no fueron tantos, fueron menos, pero a lo largo de esos años hemos beneficiado más de 100.000 familias. Que es una cantidad bastante considerable. Considerable. Ya sea en alguno de los dos programas, sea en el programa de desarrollo social o en el de desarrollo económico. El programa de desarrollo económico, ¿en qué consiste? ¿Le facilitan préstamo y estudia a las mujeres sobre las finanzas? Sí. El programa de desarrollo económico tiene una parte primordial de otorgamiento de microcrédito. En mayor proporción a mujeres, pero eso no quiere decir que no beneficiemos hombres también, pero en mayor proporción a mujeres que muchas veces son cabezas de familia, que están solas en la crianza de sus hijos, o sencillamente porque son emprendedoras, porque son mujeres que creen en ellas, que están empoderadas, y tienen algún nivel de ejercicio y de actividad económica. Entonces, este programa da microcréditos que van desde 5.000 pesos hasta 250.000. Y tenemos las dos modalidades. Tenemos una modalidad de banca solidaria o de banca comunal, como se conoce en otros países. Y hay un programa también que es de préstamos individuales, es decir, un dinero que va a la mano de una persona para un emprendimiento individual. Pero, ¿cuál es el seguimiento que ustedes le dan? Nosotros hacemos programas de acompañamiento desde MUDE y desde otras instituciones, como la Fundación Reservas, que nos facilita también programas de capacitación financiera para nuestras beneficiarias, y otras instituciones que hemos tenido. Con Mastercard hemos tenido niveles de colaboración, donde ellos nos dan formación financiera también para nuestras mujeres beneficiarias de crédito. ¿Qué tipos de negocios regularmente son las que montan estas mujeres? Nuestras mujeres básicamente tienen negocios de algunos servicios, venta de bienes y servicios, salones de belleza, colvados, algunas tienen actividades de agricultura y de crianza de animales. En el sur tenemos mujeres que crían chivos, que crían aves de corral. Tenemos todo este tipo de emprendimientos. Y también tenemos algunas que incursionan en fabricar cosas sencillas, vamos a decir, agroindustria, mermeladas de alimentos, habichuelas, que las ablandan y las venden en tarros, ese tipo de cosas, que son emprendimientos muy pequeños, pero que sirven para sostenimiento de sus familias. Tenemos los salones de belleza, que son un renglón importante, porque no importa dónde esté la mujer, la mujer siempre quiere lucir bien, y los salones de belleza son un renglón importante. Tenemos algunas que fabrican fregaderos o lavaderos de granito. Tenemos algunas que fabrican dulces. Tenemos una señora en Bonao, canquiñera, que tiene un reconocimiento ya en su zona y que ya ha participado con nosotros exhibiendo sus productos. Tenemos algunas que fabrican colchas, edredones, cortinas de baño. O sea, hay diferentes renglones de participación. Siempre son emprendimientos más pequeños que los que pueden ser quizá de lo que vemos en zonas urbanas, porque hay que recordar que nosotros estamos en zonas rurales y periurbanas, donde la mujer tiene actividades económicas en una escala más reducida, digamos. Diferente a que fuera en la ciudad. A lo que podamos ver en las ciudades. ¿Cuál ha sido la percepción de estas mujeres? Veo que la actividad económica que hacen varía. Sí. Entonces, ¿cuál ha sido la percepción de ellas, la respuesta que ha tenido MUDE con ellas? Las mujeres que vienen a MUDE generalmente son leales a nuestra institución, se mantienen con nosotros a lo largo del tiempo, y nosotros les damos una respuesta integral para favorecer su empoderamiento. Es decir, nosotros atendemos la parte económica de la intervención con el microcrédito y la microfinanza y la parte de acompañamiento financiero, vamos a decir. Pero también nosotros estamos con temas de salud que benefician a estas mujeres. Le damos formación en salud sexual y reproductiva, le damos acompañamiento con temas de agua, higiene, saneamiento. Quiere decir que ellas ven en MUDE una organización que las acompaña de una manera integral, en favor de su desarrollo integral también. ¿Tiene MUDE percepción de poder ampliar sus proyectos a otras comunidades? Supongo que las personas que nos están viendo dirán, solamente trabajan en el sur. No, no. Lo que pasa es que, obviamente, cuando vienen fondos, sea de agencias internacionales de cooperación, sean de instituciones privadas, nosotros tenemos colaboraciones, por ejemplo, de Philip Morris Dominicana, desde hace ya unos cuatro años, que ellos vienen con nosotros y cada año nos están acompañando en un proyecto diferente. Así como yo me estoy presentando en tu programa, Amalfi, es bueno que algunas personas que trabajen en empresas que tengan programas de responsabilidad social corporativa, puedan inspirarse y puedan visitar la página de MUDE, puedan llamarnos y nosotros quizás darle algunas oportunidades de colaboración. Y eso nos permite también llegar a más comunidades, a más provincias, en aras de acompañar nuestra población femenina y sus familias para lograr mejores condiciones de vida. Gracias, Julia, por esas informaciones. Las demás empresas que entren a la página web de MUDE, que se acerquen, porque, como ella decía, se puede ampliar el territorio de donde ellos trabajan. Les recordamos a toda nuestra audiencia que el 28 de marzo, el Patronato Nacional de Ciego tiene su tarde de té en el Santo Domingo Country Club. Colabore con ellos, porque ellos trabajan en beneficio de las personas no videntes. Nos vamos a despedir de ustedes, reiterándoles que continúen con nosotros y la programación de Digital 15, porque tenemos mucho más. Hasta la próxima. Dios mediante. Dios se le bendiga.